Consejo Federal del Consumo, alertas de la Red Nacional Consumo, Seguro y Salud. En el marco de la 82ª Asamblea de COFEDEC, realizada en Mendoza, se presentaron los alcances y ventajas de la creación de una Red Nacional Consumo, Seguro y Salud. En el continente, la administra la OEA, y en el plano local, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Se trata de un sistema de alertas rápidas para informar riesgos de productos que pudieran resultar peligrosos para la integridad física y la salud de los consumidores, al que la Argentina adhirió y con el que pueden colaborar todas las provincias. Esta Red Nacional Consumo, Seguro y Salud es el mecanismo interamericano de carácter interdisciplinario especializado en promover a nivel nacional y hemisférico la protección de los derechos de las personas consumidoras en la vigilancia de la seguridad de los productos de consumo y el impacto en su salud y bienestar. Cada autoridad provincial de defensa del consumidor cuenta con un usuario y una clave para acceder a una plataforma web, en la cual puede cargar los alertas locales recibidos, como también consultar las publicadas por las demás provincias. Es importante señalar que a través de un protocolo elaborado por los países miembros, los productos que al salir al mercado presenten fallas o riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores serán tratados de manera similar en todo el Mercosur. Por consultas, comunicarse vía internet a 148.arroba.mendoza.gov.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!